La tira del pelo, la muerdo el culo Va de santa, le gusta bien duro Lo mueve bien rico, puede dejarte mudo Ella no lo busca, lo tiene seguro La tira del pelo, la muerdo el culo Va de santa, le gusta bien duro Lo mueve bien rico, puede dejarte mudo Ella no lo busca, lo tiene seguro Llevo en esta mierda desde chapalito Acelero en curva, me gusta el peligro Me gusta tu toto, bailar pegadito Ando bregando, buscando cachito Por mi gente dentro, por un X5 Voy fresquito, cobrando del pingo Siempre empieza el martes, va a acabar el domingo Todo va más suave si tú estás conmigo La tiro del pelo, la muerdo el culo Va de santa, le gusta bien duro Lo mueve bien rico, puede dejarte mudo Ella no lo busca, lo tiene seguro La tiro del pelo, la muerdo el culo Va de santa, le gusta bien duro Lo mueve bien rico, puede dejarte mudo Ella no lo busca, lo tiene seguro Mueve esa bomba, quítate el tanga Bien duro y sucio, me gusta darle La verte en la cara, morder tu espalda Mi lengua bajo, está en su salsa Me quiere paella, me quiere paella Me quiere paella, no da descanso Toda la noche, por todos los lados Vivo deprisa, no va despacio No suelta prenda, está de mi lado La tiro del pelo, la muerdo el culo Va de santa, le gusta bien duro Lo mueve bien rico, puede dejarte mudo Ella no lo busca, lo tiene seguro La tiro del pelo, la muerdo el culo Va de santa, le gusta bien duro Lo mueve bien rico, puede dejarte mudo Ella no lo busca, lo tiene seguro Cielo Cielo Cielo